Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, confío en que estés fenomenal, que te estés tomando este ratito de escuchar este episodio como un regalo de acercarte a ti. Hoy te comparto una pregunta que me he hecho desde que era muy pequeña. Yo he sido educada en la religión cristiana, católica, y nunca llegué a comprender bien cómo es que Jesucristo terminó como terminó. Sobre todo no lo comprendía porque no comprendía que las personas que le veían, que le escuchaban y que le podían sentir, no fueran capaces de sentir quién era, de rendirse y entregarse ante ese sentir. Y desde que me hacía esas preguntas han pasado muchos años, la verdad. Y me las sigo haciendo. Me las sigo haciendo porque en otra línea, hace muchos años que me doy cuenta de que las personas van por el mundo, da igual si estás en una reunión de trabajo, si estás en un restaurante atendiendo o recibiendo atención de alguien, si llegas a una mesa a la que te han invitado y no conoces a algunas de las personas con las que vas a compartirla, da igual la circunstancia. Me doy cuenta de que a menudo las personas no son conscientes de que no saben a quien tienen delante. Puede que tengamos a un, y perdonad la expresión, a un mindundi, a alguien que no va a aportar nada, que no va a sumar nada a nuestra vida. Pero puede que tengamos delante a alguien que puede ser trascendental y realmente importante. Tal vez con una palabra, tal vez con un contacto, con un apoyo o con un desprecio. Porque ya sabes que las bendiciones de Dios, ya te lo conté en otro episodio, a veces llegan reventando las vidrieras. Y al hilo de esto, como te digo, me sigo preguntando qué pasaría si a día de hoy vinieran, encarnaran, se manifestaran uno o varios Jesucristos, uno o varios Mesías, una o varias personas con conciencia plena. Desde luego para ellos implicaría ser conscientes de quiénes son y de para qué son. Pero la pregunta no es cómo sería para ellos. Creo que desde mi punto de vista, creo que para ellos sería complejo y a menudo desagradable. La pregunta es, ¿qué pasaría conmigo o contigo si tuviéramos a ese Mesías, a ese Jesucristo, a ese ser consciente delante nuestra? Permitiríamos que nuestro ego dirigiera, dirigiera cuestionando, preguntando lo intrascendental, necesitando ser el elegido. Dejaríamos que nuestro ego nos nublara al punto de no percibir esa energía que tenemos enfrente. ¿O tendríamos la humildad y el corazón suficientes como para abrirnos ante lo inefable, cuando lo inefable está manifiesto ante nosotros? En mis cursos me he encontrado muchas veces cómo las personas proyectan su deseo, su necesidad, su oscuridad y su sombra en mí. Yo tengo una percha perfecta para que me cuelguen sus oscuridades, porque cuando no somos conscientes de nosotros y jugamos a la proyección, utilizamos al de enfrente, aunque el de enfrente no se preste, para lanzarle encima y para señalarle, convirtiéndole en el protagonista de lo que no queremos asumir en nosotros. Si tuviéramos enfrente a esa divinidad, tendríamos que tener en cuenta que tan grande sería su luz como su sombra, solo que danzarían en esa danza primigenia y perfecta, en esa danza de la armonía, donde ni la luz es luz, ni la oscuridad es oscuridad. Tendríamos a alguien que asume esa completitud en sí mismo. Y de nuevo me pregunto, ¿qué veríamos nosotros desde nuestra incompletitud? Hoy solamente te comparto esta pregunta o este hilo de preguntas que yo me hago tan a menudo. Y por supuesto te invito a que me compartas tus respuestas si las tienes claras y si te apetece. Que tengas un bendecido y divino día. Gracias. 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 Gracias.